El daño ya está hecho, pero esa persona es hijo de su madre, no quiero ser grosera, pero se lo merece. No puede estar afuera, no puede estar suelto. Yo me imagino que esta no es la primera vez que hace una cosa así. Y bueno, esperemos que esto sea para empezar a sonar de a poquito algo. Pero ya el daño está hecho. Mi papá está destrozado, la familia, los vecinos, todo. ¿Cómo han pasado estos días de que pasó eso la semana pasada? Es una pesadilla porque no lo podés creer, pero los ves y es verdad. Los ves a tu viejo y los ves. Siempre los vemos tan lejano y te pasa acá. Te pasa, te pasa, te pasa. Y cuando te pasa decís, la puta madre, que lo parió. Y ahora no sé cómo se sigue, ¿viste? Porque ellos son grandes, loco, empezar a vivir de nuevo es terrible, terrible, terrible. Todos los vecinos conternados, pero en realidad, mirá, cómo se han portado los vecinos es increíble. Son los que los socorrieron. En el hospital los han atendido de 10. Quisiera decir que alguna parte de la policía y eso también se han portado de 10, pero ha sido muy duro, es muy difícil transitar estas cosas. Yo entiendo ahora todas las familias que han pasado por una cosa así porque con el tiempo te vas dando cuenta que pasó. Porque mientras tanto estás en un estado de shock permanente. ¿Han tenido asistencia estos días? Mira, nosotros básicamente la hemos pasado bastante solos en cuanto al acompañamiento que yo supongo que tiene que tener una persona que ha pasado por una situación así. Es todo muy frío y muy lejano. Entonces yo no tenía novedades de nada hasta el día sábado que de alguna manera se empezaron a publicar cosas y que alguien se acercó a ofrecernos parte de la, no sé si es de la policía, todavía no tengo cosas bien en claro, que dice, bueno, si ustedes necesitan, pero la tenés que pedir. No es que vienen, ¿me entendés? Y te dicen, bueno, a ver, ¿los vamos a acompañar desde este momento, en este proceso? No, 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 no es así. Vos tenés que solicitar la duda porque si no acá no pasa nada. Y yo creo que hay que darle una vuelta de rosca de ahora en más y empezar a trabajar en serio, en seguridad, en la formación de los futuros policías. Porque las que ya están, bueno, capaz que sí, pero las nuevas generaciones tienen que estar preparadas para detener a un criminal y porque también en el mismo hecho está la víctima. Y la víctima necesita otro trato. Entonces ya tienen que empezar a trabajar, especializarse en eso. Y desde lo judicial también, porque a vos te llevan a una ronda de reconocimiento y te encierran en un lugar y vos estás llevando dos personas que recién salen del hospital hechos mierda, con lesiones todavía, tratando de recuperarse y emocionalmente partidos. Eso te iba a decir, físicamente vos decís todavía se les notan los golpes. Ahora, emocionalmente debe ser tremendo. Se les notan y mi mamá todavía tiene que asistir a que le hagan tratamiento para corregirle de la nariz. Mi papá todavía tiene que ir a curaciones, después al oculista para ver que sus ojos estén bien. Montones de cosas. Esto sigue. Vos ahora la padecés durante mucho tiempo para empezar a recuperarte física y emocionalmente, bueno, el tiempo va a ser fundamental. ¿Qué pedís para este sujeto que fue detenido allá? Mira, yo no quiero ponerme a la altura de él, de ningún delincuente, pero le deseo cosas muy feas, pero sobre todo que la justicia sea la que lo retenga, porque esa persona en la calle va a volver a hacerlo. Esa persona está enferma, no sé si tiene alguna corrección. No tiene que estar en la calle, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Entonces, no tiene que estar suelto. Y estaba suelto. Y estaba suelto. Entonces, empecemos a trabajar de verdad. Fijémonos en las leyes, fijémonos en cómo se actúa ante una situación tan extrema. Gracias a Dios en el hospital los atendieron. La verdad que chicos, el hospital de enfermeros argentinos, increíble, increíble. ¿Y a las autoridades qué les decís, Ana? Desde el municipio tienen que empezar a trabajar con todo. Nosotros necesitamos otra seguridad. Nosotros necesitamos que estén con el pueblo, no a disposición nosotros de ellos. Porque vos te tenés que empezar a mover cuando ellos te solicitan. Y vos estás en otra situación. Vos estás con una persona herida. Y ellos tienen que venir a vos, no tenés que vos trasladarlos. Tienen que estar con vos, no vos con ellos, persiguiéndolos a ver cómo está la causa. O sea, no es un robo agravado. Es un intento de homicidio, muchachos. La carátula tiene que ser intento de homicidio. Porque esto no fue un golpecito y me llevé algo. Porque encima, buscando acá hay plata que no hay, ¿me entendés? Entonces, tiene que ser una cosa la seguridad con la gente, no la gente correteando la seguridad. ¿Y cómo se sigue? Y no sé, pero me parece que tenemos que... Y me hago un mea culpa. Y me hago un mea culpa, porque vos ves cuando le pasa a otro y tampoco te moves. Entonces, cuando te pasa, decís, ah, viste, hay que acompañar al que está hecho pelota. Entonces, empecemos a nos mover porque cada vez esto se está poniendo peor. Entonces, las autoridades, de verdad, en serio trabajar. En serio trabajar porque la seguridad, tanto como la obra pública, y pintar las calles y hacer las cosas que también son necesarias, es fundamental porque si no, todo eso no sirve para nada. Gracias. 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 Gracias.